Comienza el programa de refuerzo escolar de verano que anunció la presidenta del Ejecutivo el pasado día 31 de mayo durante la celebración del Día de la Región. Un programa que se desarrolla en 105 centros de Castilla-La Mancha, 200 interinos que darán clases de refuerzo de lengua y matemáticas a 2.000 alumnos de secundaria en la región. Por lo tanto yo creo que son muy buenos datos. El programa de refuerzo abriendo caminos no cuesta nada las arcas de los castellanmanchegos, puesto que hemos conseguido los fondos de Europa y del Ministerio. Y por tanto es un programa que beneficia a todos, a las familias, a los alumnos con dificultades, a los profesores, porque a muchos de ellos es su primera experiencia laboral y les sirve también de puntos para las próximas oposiciones. Y en definitiva a Castilla-La Mancha porque mejora la calidad educativa de esos alumnos con dificultades. El consejero que por cierto hoy renueva junto con el responsable de la cartera de administraciones públicas el protocolo de atención a las urgencias del profesorado en el marco de la ley de autoridad del docente. Un protocolo que se ha activado durante el curso pasado en 24 ocasiones, 6 de ellas con requerimiento de la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado y asistencia sanitaria. Es eficiente, a coste cero y de una tremenda efectividad porque tenga en cuenta que hay 30.000 profesores y se sienten todos ellos mucho más seguros a partir del desarrollo de esa ley. El protocolo que se activa a partir de una llamada al 112 y a partir del Código Seguridad Profesorado, los servicios de urgencias identifican al profesor y el centro y determinan si requiere un tipo de atención especializada para hacer frente a los casos de acoso escolar. Gracias. 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 Gracias.